Hola, buenos días, otra vez aquí rodando, hoy me voy en una nueva aventura, me voy por unos días a la Sierra de Lima, hoy es 9 de septiembre, estamos en estado de emergencia, así que no se puede, es muy arriesgado tomar el bus y esta aventura será entonces a puro pedal. Bien, no voy solo, voy acompañado de una ciclista, que tiene mucha experiencia haciendo cosas largas, así que va a estar enorme. Así que ahí vamos. ¡Ah! ¡Mare! ¡Tan frioleto eres! ¡Qué chido! Hola, ¿vas a sudar? ¿sudes mucho? Más o menos, creo que es lo normal. Uy, he tomado mucha agua, tengo ganas de sentir. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Vamos, te sigo. ¿Ya? ¡Vamos! Bueno gente, ahí iniciamos la rodada, hoy un Lima San Mateo sin K, así como jugando. Ok, vamos, espero que nos pongan las perritas, hace un buen tiempo que no subo a un buen desnivel. Vamos con la compañera Eli que me está viajando. Vamos con la chiva, amaneciendo. Comisión R Bruja Qué chico ahí, a b de abajo. Sí, creo que sí, ¿ah? Arriba estaba mejor. No, lo hago porque... Se va a bajar, pero sí, ese es el problema. Ah, lo hago porque quiero que los carros de miércoles me vean. Me vean que eres peruana. Claro, me veo y me dicen... No, no, guarda, guarda. ah, era por eso si, o sea, era más que todo por la distancia o sea, ya ven algo y como que se abren un poco más yo creí que era porque te sentías muy patriota bueno, también porque sirve para tomarse cuantos pero luego, o sea, si tuviera un palo de un metro y medio te pongo el palo de un metro y medio, así es que es la carretera central si, si, imagino ya no importa si lo rompen acá pero al menos ya claro bien pensado vamos a dejar los 40 km quedan unos 70 hasta San Mateo no está el momento hasta el momento físicamente bien Creo que aquí empieza la parte bonita, viajando en la ciudad, ahí vamos, con la gran Ailey adelante. A ver, San Mateo, 48 kilómetros, o sea que vamos casi a la mitad, vamos a los 40, casi a los 50, 47, 47, 48. Ailey, vamos a la mitad, vamos a la mitad. ¿La mitad? Sí, faltan 50 kilómetros, 48 kilómetros. Pero se viene lo más bravo. Sí. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Pero eso es la 9 y 25. 9 y 25 y vamos a la mitad. Pero de aquí se viene lo más bravo. Ahí van las bicis, van bien. Está funcionando la perrita de acá, de la mía Ailey, con su banderita, para el distanciamiento. La bolsita también está funcionando bien. Vamos en kilómetro 53, creo. Y contando. Y descontando hasta los 100. San Mateo, hoy somos San Mateo. Con las musas. Con las musas, con la musa, la musa. La representante de las musas. Ok, la representante de las musas. 0, 0, 0, 0, dices. El 0, 0 es para arriba. Para allá. Porque es otra carretera. Claro, es otra carretera que empiezan a contar los kilómetros. ¿Cómo se llama esa carretera? Bueno. ¿Cocachacra? Es. No idea cómo se llama. Cocachacra, dice. Dice San Andrés de Tipicocha, ecológico y turístico. Ya bueno, debe ser para San Andrés de Tipicocha, que cuenta los kilómetros. Bueno, estamos en Cocachacra. Y son 10 y cuarto, vamos fresh. Sí, estamos fresh. Estamos fresh, estamos ready. A ver, vamos a cargar la mochila de Cairo Bunker, alias el Sherpa. El Sherpa en ciclismo. Muy bien. Va a tantear mi mochila. Que un gusto, Cairo. Chao. Me voy a San Damián. Chao. ¿Cómo la sientes? ¿No pesa? No, está bien equilibrado. Y con esto, lo pegas así bien. Ajá, sí. ¿Pegas bien? Sí. Sí, está bien. Sí, ayuda a esa dueña. Ya está. Ahí vamos, ahí vamos. Listo. Después de un rico almuerzo, creo que todo ha combinado con las dos, que pegan 35 kilómetros. Ahí vamos. Estamos en San Jerónimo de Cerco. Ay, ay, ay. ¿Se han muerto o no? Ahí nos vemos. Estamos de los pocos cirulales amistosos. No puede estar tranquilo, es hiperactivo, ¿no? Es hiperactivo, muchacho. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí nos salimos acá ya. Sígueme, sígueme. Ven, ven, ven. Ven acá. Y así, y así, y así, y así, y así, y así. Así es, estoy llorando. Listo. Vamos, carajo. No se puede. 200 metros de túnel. Solitario. Guau. Guau. Vamos, Eli. Sí, vamos, vamos. Fuerza, Perú, fuerza. Fuerza, Perú, carambas. Fuerza, coraje. 10K y acá vamos. Eso. A la aventura. Ja, ja, ja. Sí. Querías lo ver. Sí. Ajá. Son las... Ay, no sé qué hora son. Son las 5. 5 de la tarde. Estamos llegando a San Mateo. Ahí está, San Mateo. San Mateo de Wanchor. Hola. Una neguita aquí. No va a ser. No va a ser. Hasta San Mateo con bicicleta. Hasta San Mateo de Wanchor. ¿Cómo te llamas? Juliet. Juliet de San Mateo de Wanchor. Bueno, estamos acá en San Mateo. Son 5 de la tarde. Vimos tranquilos. Oye, pero fresco, ¿no? Siento las piernas bien, ¿no? Puedo dar más todavía. Sí, yo también. Sí, bien. De puta madre. Salimos 6 y media de la mañana. No. 5 y media de Javier Prado con Ramolina. 9, creo que 8 y media, pero 11, 5. ¿A qué hora? Hola. Ya, chao. Nos vemos. ¿A qué hora estábamos en Surco? En Surco. 11, 12 y media, 12. 12 y media salimos. Ya, entonces 11 y media habremos estado en Surco. Ajá, claro. Y una parada ahí, almorcito, tranquilo, bien, de Santa Mare. Hasta la 1 y 45 creo que nos hemos quedado. Sí. Sí, 1 y 45. 1 y 45, y ahí avanzamos, ¿no? Y ahí la dimos así, un poco más parejo ya, unas paradas técnicas más suaves. El clima, muy bueno, muy bueno, favorable. El solcito no nos ha castigado bien, estuvo fresco, chévere. Así que, a buen ritmo acá con la compañera. Bien, se logró, señores, se logró. Sí, buenazo, buenazo, porque nunca he hecho este tipo de ruta. Es la primera vez que hago esto, son 100 kilómetros de jodidas subidas. Hemos pasado momentos jodidos, porque los camiones, algunos chéveres, algunos tíos que sí nos han cerrado, una me dio a la conecta. Y otros que nos han respetado. Sí, buenazo. Así que, nada, es un buen desafío esto de aquí. Y si lo hacen, pues siempre con cuidado, pues. Porque, como ven, mira, hay harto de estos grandotes. La bici es un pequeño juguetito. Es un pequeño juguetito que te desestabiliza. Y la villa, como ves, no hay mucho espacio donde pedalar. Así que, siempre con cuidado esta ruta. Bueno, Luis, estamos en San Mateo. Objetivo cumplido. Y a descansar, a recuperar pernitas. Que mañana toca algo muy feliz también, ¿ah? Nos vemos.